Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal de ScienceKids. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante que viene a ser la lonchera saludable. ¿Qué es una lonchera saludable? Una lonchera saludable es aquella que contiene alimentos que aportan los nutrientes necesarios y que no presentan riesgos para la salud. A continuación veremos la composición de una lonchera saludable. Se considera que la composición adecuada debe estar constituida por un complemento sólido, por frutas y verduras y bebidas. Ahora veamos los complementos sólidos. Dentro de los complementos sólidos tenemos cereales, tubérculos, oleaginosas y frutos secos. En los cereales podemos mencionar al maíz, al trigo, a la quinoa, kiwicha, pan, etc. Dentro de los tubérculos mencionamos papa, camote, yuca, etc. Oleaginosas, tenemos pecanas, maní, castañas, nueces, entre otras. Y los frutos secos, pasas, higos, etc. Siguientes complementos de nuestra lonchera saludable. Frutas. Las frutas, al igual que las verduras, nos permiten estar sanos. Dentro de las frutas podemos encontrar plátanos, naranjas, uvas, piñas, melocotones, etc. Y en las verduras tenemos zanahorias, lechugas, tomate, espinacas, alcachofas, palta, etc. Y como último complemento de nuestra lonchera saludable tenemos a los líquidos. Agua, la cual debemos de tomar en gran cantidad. Y los refrescos bajos en azúcar, como refrescos de manzana, de membrillo, una limonada, entre otros. ¿Te has preguntado qué alimentos debemos evitar en la lonchera saludable? Debemos evitar jugos envasados como seafruit, pul, las gaseosas, las galletas rellenas, los snacks, embutidos, los chocolates, mayonesa, mostaza, etc. A continuación veremos recomendaciones para una lonchera saludable. La inclusión de alimentos que brinden vitaminas, energía y o proteínas. Enviar alimentos en recipientes plásticos limpios y seguros. Enviar suficiente cantidad de líquidos. Al enviarles refrescos de frutas, de preferencia que sean con bajo contenido de azúcar. Se recomienda también incluir frutas fáciles de comer, como plátanos, uvas, mandarinas, manzanas, granadilla, melocotón u otras propias de la estación y de la zona. Además, no olvidar colocar servilletas de papel o de tela. Recuerda que la lonchera es un complemento que el niño debe de comer durante el día y no reemplaza a otras comidas como el desayuno, almuerzo, lonche y cena. No olvides que las loncheras saludables permiten brindar al niño el aporte energético necesario para continuar con sus actividades mientras permanecen en el colegio. Representa del 10% al 15% de nuestra alimentación diaria según rango de edad. Representa del 10% al 15% 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 al 15